Bueno, hacer potencia en forma polar es bastante fácil, porque lo único que hace es elevar el módulo al número y multiplicar el argumento. Eso dice tú, bueno. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Por ejemplo, 2, 30 grados elevado a 3 sería 2 elevado a 3, 8, 30 por 3, 90 grados. Eso es muy fácil. Pero... ¿Cómo hago la raíz, guapi? ¿Cómo hago la raíz? Pues para hacer la raíz tengo que inventarme una cosa. Por ejemplo, raíz cúbica de 8, 60 grados. Al principio, la parte entera, el módulo, raíz cúbica de 8. ¿Qué es eso? Pero el ángulo, hay que hacer una maravilla con esto. Si es raíz cúbica hay que hacerlo 3 veces. Y era. Le sumo 60 más 0 por 360 partido 3. 60 más 1 por 360 partido 3. Una vuelta. Y 60 más 2 por 360 partido 3. Tres vueltas. Y eso me da tres soluciones. Que son las tres raíces que tiene ese número. Sería 20. Sería 20. 140. Y... 260. ¿Ok? Ya está. Ya está. no hay más. Podéis ponerlo bonito, pero ya está. Vale. Ok, yo trato.